El Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María son dos memoriales litúrgicos relativamente recientes, pero que encuentran su fundamento en las Escrituras y en la tradición de la Iglesia. Con Fray Claudio Bottini os invitamos a volver la mirada al Calvario para profundizar a través de las Escrituras y la enseñanza del Magisterio en las gracias que brotan del Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. El corazón en la Biblia indica la persona y el ser íntimo de la persona, de sus sentimientos, de sus deseos, de su voluntad, de sus decisiones. Y aquí en el Calvario se nos dio el corazón de Cristo. Se manifestó cuando el soldado hirió el corazón de Cristo. De su corazón, del que emanaron sangre y agua, símbolos de los sacramentos de la Iglesia. Nació la Iglesia. Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis descanso para vuestra vida. Del corazón de Jesús ya se habla en el Evangelio. Él mismo habla de ello, cuando a los discípulos en un momento de cansancio les dice, venid y descansad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús nos muestra su cardiograma. La mansedumbre y la humildad no son sinónimos de debilidad, de sumisión, sino de hacerse humilde, hacerse manso. Significa tomar fuerza y valor para vencer el egoísmo, para vencer la frialdad, para acercarse con buen corazón a quien sufre. Humildad y mansedumbre son dos adjetivos que hay que aprender de la Escuela del Evangelio a través de un largo camino de discipulado. Así, contemplar el corazón de Cristo significa poner su corazón al unísono con el nuestro. Así que hazlo manso, humilde, capaz de amar, con un corazón fecundo y fiel, con un corazón sincero e indiviso, amándolo por el Espíritu Santo. Y aprendan y amen a los hermanos como Él los amó. Hijo de Dios con corazón de hombre, amó a todos con un amor infinito. Cada día miles de peregrinos y turistas de todo el mundo suben al Calvario. En este lugar, los frailes recuerdan la pasión del Señor rezando el Vía Crucis. Todos los días se celebra misa en diferentes idiomas, en el mismo lugar donde se conmemora el Señor que dio su vida por la salvación de la humanidad.